Tu cerita ya escucha ese tema Eeeh, eeeh Eeeh, ese tema tío, ese tema mola Calpado este yo lo conozco hoy, esto pero buen chaval, eh Así dice que no Pues este que dice es paisano tuyo Este es de Mataró, tío ¿De Mataró? En verdad este no te puede espiar ni un pelo Porque me han llegado cada cosa al oído que no vea Que no vea A ese ni agua, tío Vaya, este te vende la moto de mala manera Es que no te puede espiar Si, 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 es que de ese chaval tú no te fíes No te fíes porque no confiamos ¿Cuánta gente dice? No te fíes del amargo Luego me sonríen No te fíes del amargo Si vienes de caza No te fíes del amargo No te fíes, no te fíes, no te fíes del amargo ¿Cuánta gente dice? Del amargo no te fíes Luego me sonríen Si vienes de caza No te fíes, no te fíes, no te fíes del amargo Lo único que conseguís diciendo esto es más odio Que sea aún más cabrón pillar filón de repertorio De mentiras que se dicen sobre mí en todos los barrios Solo me queda una forma De callar la boca en escenarios No tengo manos Pa' tapar tantas bocas Pensado como una roca Tu novia es una foca No te empeñes en decirle que es su peso ideal Lo que yo decía antes Me obligáis a hacer el mal Que si robo, que si plagio Que si vendo en un colegio Si mi culo tiene un precio Que si un falso y un cabrón Un ladrón Les mentiste en exceso Tú sabes que no soy eso Y pa' vosotros viene esto Hoy sí que voy a joder Estate atento cabrón Después de esto verás mi peor versión Ahora sí tienes motivos para no fiarte de mí Porque mi amargo Mi amargo estuvo aquí Cuando os tenían movidas conmigo Y hoy se suben al carro Luego me ven y me pasan el porro Mira como corro Otros por envidia Porque cuantas de tus amigas me vienen Y eso te fastidia Ahora ponte a rapear Igual que yo Igual que yo Porque a lo mejor Con este estilo Hasta les caes mejor Ahora digo yo Por un error me fusiláis Hay algo más detrás Por eso muchos sabéis Cuanta gente dice No te fíes del amargo Luego me sonríen No te fíes del amargo Si vienes de caza No te fíes del amargo No te fíes No te fíes No te fíes del amargo Cuanta gente dice Del amargo No te fíes Luego me sonríen Si vienes de caza No te fíes del amargo No te fíes No te fíes No te fíes del amargo Pero que dices tío Mira Si te está haciendo hasta un tema Que se dice No te fíes del amargo Te lo está diciendo en tu cara Que no te fíes Que no te fíes del amargo Cállate tío Tú solo oyes la música Quédate bien con la letra Y sabrás por qué Va, va Que no te fíes Que te caes Te caen los dos Va, que no Que si me viste con Sara Lo que él no me dio A escondida así ¿Por qué no inventas en mi cara? A mí ni fu ni fa Pero no quieras hundirme sin razón Porque ahora con razón Te ataco yo No se hice nada personalmente Ahora dile a tu gente El amargo se ha enterado Y esto queda pendiente Tengo oídos y ojos En todas vuestras casas En todos vuestros locales Con ambientes de sarasa Hay una voz que me dice Amargo pasa Cura tus heridas con esa gasa Pon tus ritmos en la NASA Verás que pronto se les pasa Pero subió la casa De calentura en mi oreja A todos Cuando os ha interesado Bien que habéis venido Y luego como tú a mí me dices Tío, están desaparecidos Piensan todo lo que ves Sobrevivo con estrés Vinieron al interés Pero yo no soy Andrés Resumiendo Odio solo engendra odio Y aquí hay demasiado Otro coco fusilado Si no me criticárais tanto Sería más sencillo Tendría que poner vuestro nombre En todo el estripillo Pero nombrados a todos Una locura sería Tendría que rapear tan rápido Que ni se me entendería Y piensa que yo me entero de todo Ni me llames tú Ni te creas Si me ves no grites Y yo no vuelvo Porque nunca me fui Es mi amargo en el mit Ahora todos quieren sacar filón de mi Si me preguntas Y me siento atacado Por muchos de vosotros Que luego me abrazáis Y me dais la mano Y me preguntáis cómo estoy Pues sí Me siento atacado Y te diré una cosa Si tú vas tirando de mi por ahí No te fíes de mí Porque aquí todo se sabe ¿Ok? Todo se sabe Cuánta gente dice No te fíes del amargo Luego me sonríen No te fíes del amargo Si vienes de caza No te fíes del amargo No te fí No te fí No te fíes del amargo Cuánta gente dice Del amargo No te fíes Luego me sonríen Si vienes de caza No te fí No te fí No te fíes del amargo No te fíes del amargo